Y bueno, les vamos a pedir un aplauso muy especial para la quinceañera. Esta sorpresa es de su abuelo, ¿verdad? El señor Agustín Ponce, un gran compositor. Y esta noche le trae una sorpresa a su nieta. Y vamos a invitar también al papá Apolinar, que pase al centro, por favor. Agustín Ponce, una gran composición. El capullo se hizo flor para la quinceañera. De parte del abuelito, Agustín Ponce. Pues un aplauso para el abuelito, un gran compositor muy conocido de nuestra tierra caliente. Allá es la Chapa Guerrero. Así que, Agustín, muchas gracias por ese bonito regalo a tu nieta. Te llevaron, ¿no va, canario? Adiós. Cuando llegaste, niña. Para mí fue bendición Yo te tomé entre mis manos Y llorando de emoción Seré el llanto de mi niña Me apachurró el corazón La currugía tiene mi pecho Y mi niña se calmó Los años fueron pasando Cuán pájaro que voló Cómo suspiró aquel viento De pronto me arrebató Ya no puedo ni creerlo Pero así es que sucedió En el cerrar de mis ojos Es que mi niña creció Los de vos de mi niña En mi mente guardo yo Su sonrisa y alegría Los llevo en mi corazón Y los años de mi niña El tiempo se los llevó Mi niña luce preciosa El camuño se sopló Hoy usted es como la regla Tu quince hay que celebrar Y tus padres muy contentos Con mucha felicidad Y muy pronto tú mi niña Caminos que emprenderás Cuando el nido no abandones Él siempre me esperará Él siempre me esperará Los de vos de mi niña En mi mente guardo yo Su sonrisa y alegría Los llevo en mi corazón Y los años de mi niña El tiempo se los llevó Mi niña luce preciosa El clamuño se sopló El camuño se sopló Gracias.